Bueno, vengo a presentar mi colección de los stickers aliens de la marca Victoria que salió en el año 2002, solo aquí en Perú Ya aquellos que logren ver este video, a ver si logran recordar esta promoción que salió en aquel tiempo Ya que yo y muchos niños coleccionamos estos stickers, ya eran muy llamativos Que salieron en dos versiones, la versión 1 y la versión 2 Ya que voy a ir explicando a detalle Ya ahí en la versión 2 salieron unos stickers adicionales que brillaban en la oscuridad Que son estos Y también recientemente, hace unos pocos meses Una página en Facebook llamada MakeMyCards Sacó una versión réplica de estos stickers Solo de la primera versión, la que estoy mostrando ahorita Y este es el coleccionador y sus stickers réplicas Que salieron También iré a mostrarlo a detalle A ver, este, empezando A ver a detalle Este coleccionador Consta un total de 50 stickers En total Este coleccionador tú lo podías canjear en cualquier kiosco que vendían estas galletas Tan solo mostrando dos sobrevacíos de la galleta más un sol Y ya te daban el coleccionador Y ahí ya tenías que ir pegando Los 50 Yo recuerdo que todos los stickers los pegaban en cualquier parte En mi cuaderno, en mi cama En la tele Etcétera Ya este Estos stickers fueron muy llamativos Porque mostraban un alien Haciendo diferentes actividades Por ejemplo, no sé Jugar fútbol Ir en bicicleta Mostrar un gesto con su cara Nadar Ir en cometa Pasear Subirse a una motocicleta Esquiar Tocar algún instrumento musical Y así Diferentes actividades que Llamaban la atención, ¿no? A cualquier niño Una colección muy bonita Y aquí como ven, ¿no? Empieza desde el número 1 Donde vemos al alien, ¿no? Serio ahí Después tenemos esta secuencia de 3 Stickers Que los 3 forman el número 2 Como ven ahí 2A, 2B y 2C Los 3 es el alien Jugando fútbol Luego tenemos al alien Ahí con su gorrita Serio Después aquí el alien Paseando de noche Por un Un campamento Como se ve Luego tenemos al alien En su motocicleta Después aquí el alien Haciendo un deporte Este de La pista de hielo No recuerdo el nombre Pero es de tirar Esa pelotita al arco del enemigo Aquí tenemos al alien En la playa Ahí con su juguito Y su castillo de arena Aquí el alien En su tabla Dominando las olas Justamente Hay un tiburón Incluso Aquí el alien Saltando por la ramba Con su skate Ahora aquí el alien Pareciese sorprendido Ya es el número 10 Después tenemos Aquí Al alien Subiendo por la montaña rusa Luego tenemos al alien Jugando básquet Después el alien Nuevamente en su skate El alien subiendo Por la pared No se como se llama Este de borde Era donde tiene Una cuerda Ataba a su cintura Y va subiendo Va escalando Aquí tenemos al alien Sorprendido Con otro burrito Nuevamente aquí El alien en su motocicleta Subiendo por las colinas Aquí el alien Con su guitarra eléctrica Aquí el alien Volando en una cometa Aquí el alien Está graduándose Ahora aquí vemos Estos forman otra secuencia 20A y 20B El alien ahí Echándose un chapuzón Aunque está saltando Más que todo Y luego escapando Un tiburón Ahora vemos al alien Ahí está en su bicicleta Subiendo una Una montaña No Parece que tuviese miedo Ahora el alien ahí Saltando Una montañita Luego tenemos aquí El alien Escuchando su wallmank Así se llama Que yo recuerdo Este aparato Para escuchar música En los 90 Que se utilizaba mucho Luego aquí el alien En su glow aerostático Luego se tira del glow Y finalmente ahí de cabeza Los tres también forman Una secuencia Como ven 24A 24B Y 24C El alien misterioso Ahí Con su aura Ahí El alien se skate Otra vez Saliendo de la ciudad Que el alien Está cantando Aquí el alien Está ahí Tocando la batería Con todo su equipo musical Aquí el alien Con su guitarra De rock Pareció al que vimos Hace rato ¿No? ¿Dónde fue? Aquí no Parecen Aquí tenemos ahora Al alien Tocando piano Por aquí el alien Con un aura Otra vez En el En su En torno De su cabeza Aquí como ven Me falta el número 37 Es el único Sticker que me falta En todo este álbum Ya veis Y bueno No lo he podido conseguir Hasta el día de hoy Si se dan cuenta El número anterior El sticker Lleva el número 31 Ya esto no es un error Simplemente es Que debido a las Secuencias que tienen Estos stickers Como ven Estos tres forman El número 2 Porque recién viene el 3 De igual forma Aquí ¿No? En el mar Los dos forman El 20 Y luego recién viene el 21 Eso hace que la numeración Se atrase Como ven aquí también Es por eso Que cuando llega aquí Que supuestamente Es la posición 36 Del álbum En realidad llega recién El número 31 Bueno continuando Aquí tenemos Al alien En la playa Con su Bola ahí De voley Con su pelota De voley Aquí el alien En su skate Solamente saltando Una rampa Con su patín Mejor dicho Skate no Patín Aquí tenemos Otra vez al alien Con su aura Ahí alrededor De su cabeza De otro color Aquí el alien En un carro Ahí en una montaña De barro Aquí el alien Ahora sí En su scooter Saltando ahí En las montañas En un campo Aquí el alien En un velero En la playa Aquí el alien Bien recostado Disfrutando de la playa En el solcito Aquí el alien Jugando Viendo ahí por el mando Podría decir que es una playstation 1 Claro porque en el año 2002 Todo era full play 1 Y play 2 Esos eran los Los consolas del momento Aquí el último sticker Del alien Con su aura Ahí en su cabeza En este caso De otro color Naranja Tipo fuego Pareciese que No sé Se teletransportara O así Pareciese Aquí el alien En su tabla Ahí en la playa Surfeando Aquí el alien Haciendo esquí acuático Es decir que Tejale una lancha Ahí en la playita Otra vez el alien Aquí en su scooter Ya haciendo una Una malabar Y el último es este El alien sacándote la lengua El número 45 En total son 50 stickers Toda la colección Ese es ¿no? Un gran recuerdo Y como les comentaba Una página de Facebook Llamada Make My Cards Saco una versión réplica Solo de la versión Una de los aliens Y ahí que vamos a ver ahorita Este es su coleccionador Que sacó Y también con su afiche Este afiche Yo también lo tengo Ya es el que Les voy a mostrar aquí Este es Como se puede ver Este es Este es el original Y como ven Está Medio roto Ahí en la parte de arriba Ya Y este En la versión réplica También sacaron el afiche ¿no? Engrapado Así es como venía Ya Bueno El afiche Mejor dicho El coleccionador Está Muy bien hecho Tiene buen acabado Ya está prácticamente Igual a la original Solo que Me di cuenta Que este afiche Es un poco más Más pequeño Que el original Ya no miden El mismo tamaño Ya ahorita voy a demostrarlo A ver Los estoy agarrando Ahí miren Ahí está La parte de abajo Está igual Y en la parte de arriba Como ven Lo que está encima Es el La réplica Ya Y el que está atrás Es el original Como ven Es un poco más grande ¿No? Ahí 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 Y así ¿Ven? Es un poco más grande El original Pero bueno Es un detalle No tan importante Igual está muy bueno El coleccionador Ahora pasando A los stickers También sacó Toda la colección De los stickers Ya réplica Y ahorita vamos a ver Cuáles son las diferencias Con la versión original Y aquí yo tengo Una planchita De stickers originales Que son repetidos De la versión 1 Y justamente aquí Tengo el número 1 Vamos a compararlos En qué se diferencian Ya A ver Y bueno Aquí Salta a la vista Claramente Las diferencias Primero La tonalidad Del color Ya este El número 1 Es diferente La numeración Por ejemplo Por ejemplo La réplica En el mentón Del alien Está más Punteagudo Y en el original No tanto De igual forma El costado De los ojos Del alien En la versión Original Está un poquito Más Punteagudo Por así decirlo Y en la réplica Y en la réplica Está más ovalado Otro detalle Es que en la Uy se me cayó Otro detalle Es que El sticker Salió así Cuadrado Mientras que En el original Las puntas Del sticker Es más Ovalado Así Más redondeado Y el último detalle Es que El sticker De la versión Replica Es un poquito Más duro Mientras que Estos stickers Es más suavecitos Aquí tengo Uno original Suelto Este es Este es original Y ahí Su material Es diferente Ya es más Más suavecito Más delgadito Ya por ejemplo Vamos a comparar Ahora otro A ver Vamos a comparar Este Este con el original Y a ver Esto lo tengo Aquí Y ahí ven ¿No? La tonalidad Del color Empleado por ejemplo En la ola La espuma Del original Es medio Naranjadito Aquí Más definido Más detallado Mejor dicho Y en el En la réplica No está tanto así ¿No? Es como si Lo hubiesen redibujado Incluso En las manos Del alien Se puede notar También la diferencia Y en la tonalidad Y en la tonalidad Del color Del todo Del sticker Y como mencioné También Que este Salió así Cuadrado Y lo demás A ver Dentro de detalles Podemos Vamos a chapar A ver otro sticker Voy a chapar ¿Cuál puede ser? A ver Voy a buscar Este Este es el Alien En su scooter Ya este No tengo Repetido Voy a compararlo Voy a compararlo Directamente Con el álbum Ya A ver aquí ¿No? Esta versión original Y versión réplica De la derecha Ahí se ve ¿No? Claramente la diferencia De uno contra el otro Y así Pero a los finales No está tan mal De La réplica Si está muy aceptable Ya para aquellos Que quieran recordar Ahí pueden adquirirlo Si gusta Ya Y bueno Esto es lo que corresponde A la primera versión De los stickers Aliens Ahora vamos a pasar A la segunda versión Este fue un triptigo El álbum que salió Ahora fue un triptigo Como se ve aquí Ya yo ahorita Tengo tres Como se ven Estos dos Y el de aquí atrás Ya este En este El que tengo aquí Es donde yo he empezado A pegar todos los stickers Para que estén Todos en uno solo Y completos Todo bien lleno Ya los otros dos Los adquirí Ya eso Si fue muy difícil De poder conseguirlos Y los stickers Que tenía Bueno Preferí sacarlos Y pegarlos En el otro álbum En el otro álbum Mayormente los que estaban Aquí pegados Eran fosforescentes Esos que brillaban En la oscuridad Y este Preferí ponerlos Todos en una plancha En una cartulina En blanco Para que Lo pueda yo poner En mi pared De mi cuarto Y en la noche Brillen Una vez que apare la luz No como se ve ahí Ya gran parte De esos stickers Me pertenecen a mi Desde niño Ya Solo son pocos Los que Pude Obtener a través De estos Álbumes Ya A ver Vamos a pasar Ahora a mostrar El contenido Del álbum Ya Como se puede ver Esta es la primera cara Ya Todo Hace referencia A la playa Son cinco stickers Que pertenecen A esta sección Ya ahora Se podría decir Que son varios aliens Que han invadido la tierra Como lo dice Incluso la portada Los aliens Nos invaden Ya empezando Del número uno Vemos ahí Al alien En su tabla Surgeando Luego vemos El número dos Otra vez En su tabla Después vemos El número tres El alien Es un velero Luego el número cuatro En su Traje de bus Con Con un ampón Parecer Ahí en la mano Y el quinto Ahí ¿No? Todo modo Chévere No hay Las personitas En la playa Pareciera Que nadie Se había contado Pero bueno Luego tenemos La segunda cara Ah sí Antes de pasar A la segunda cara De cada cara Perteneciente Al álbum Hubieron Algunos Stickers Fueron sacados En versión Fosforescente O sea De los que brillaban En la oscuridad De estos cinco Solo uno Fue Sacado en fosforescente Y este justamente Es el número cinco Que al final Les mostraré Ya luego sigue la segunda cara Ya como se ve aquí Ya tenemos el número seis El alien ahí en su skate El número siete En su patín Ya el número ocho Ahí saltando una ramba Con su patín otra vez El número nueve Ya este yo creo que está en la nieve El número diez Ya está esquiando ahí en la nieve Y el último es el once Ahí no En su tabla De todos estos stickers Solo dos salieron En versión fosforescente Estos fueron el seis Y el siete Estos dos A ver Pasemos a la tercera Cara del álbum Aquí ahora son aliens Haciendo Diferentes actividades ¿No? Jugar fútbol Pasear en carro Haciendo box Karate Etc A ver Nos quedamos en el número doce El número doce Es este El alien ahí Haciendo Karate ¿No? Supongo que eso es Luego aquí practicando Box El alien ¿No? Ahí con su bolsita de arena Después tenemos el catorce Aquí el alien No está ahí Haciendo ahí Alguna actividad de karate Luego tenemos el quince El alien aquí haciendo una chalaquita Directo al arco Y justamente el dieciséis es Un alien Modo arquero Tapando ahí los cañonazos Que le manda el otro Luego tenemos el diecisiete Donde el alien ahí está asaltando Ahí Asaltó y lo tiene una cuerda Ataba ahí a su cintura Luego tenemos el dieciocho Que es un alien Modo sumo Después tenemos el alien El diecinueve Que es jugando Fútbol americano Luego tenemos el veinte Que es el alien ahí Paseándose en su carro Por toda la pista Y luego el alien En su bicicleta Y el último Es el alien este Jugando Volei De todos estos stickers Nuevamente solo dos Salieron en versión fosforescente Este fueron El alien Que está versión sumo Y el alien ahí Que está practicando box Esos dos fueron sacados En versión fosforescente Luego pasando A la cuarta cara del álbum Tenemos estos aliens musicales Ya Recuerdo que en la tele Cuando salían los comerciales De esta promoción de sticker Tenía su canción Esta segunda serie De los aliens Ya Estaba buscando por todo youtube Y no encontró por ningún lado Ese comercial Ya No sé si Habrá alguna persona Que tenga ese comercial Guardado en VHS O no habrá ¿Cómo será? Prácticamente casi no hay evidencia De esta colección En internet Aparte que solo salía en Perú ¿No? Pero bueno Pasando al número 23 Tenemos este alien Ahí con sus tambores Luego tenemos a este otro alien Con su equipo musical Y no Su batería O tambor Después tenemos aquí El alien versión DJ Luego tenemos a este alien Con su guitarra Y este otro alien Ahí con su radio Y disfrutando de su música De estos cinco aliens Solo Estos dos salieron en versión Fosforescente Solo estos dos Y bueno Pasemos a la última cara En esta última cara Como pueden ver Solo me faltan dos stickers Que es el 38 Y el 31 El 31 No lo he conseguido Hasta el día de hoy Es bien difícil No tengo idea Ni como estará El alien ahí Que posición tendrá Que estará haciendo No sé El 38 si lo tengo Pero en versión fosforescente Ya Aquí quisiera poner Este número Pero en versión a color Como este 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 Y etc Bueno Continuando Aquí tenemos el 28 Que es el alien Modo Superman El 29 Ahí el alien Con su traje intergaláctico El 30 Aquí el alien Ya en su nave espacial Pasándose por la ciudad El 31 Que no lo tengo El 32 Que es este alien Modo Batman Con su insignia Ahí de la A Que yo supongo Es de alien Después tenemos el 33 Que es este El alien Modo malabarista Luego tenemos El alien Número 34 Que es de la edad De piedra Creo Está con su mazo Ahí su piedra En la mano Y en esta última fila Tenemos Ya el alien Aquí Silbando Pareciesa Número 35 Número 36 Número 36 Este alien Riendose Parece Este tampoco Lo tengo a versión A color Solo lo tengo En versión fosforescente Y bueno Lo he dejado Aquí en el álbum Luego tenemos Este otro alien Número 37 Está ahí con su gorrita ¿No? 38 Que ya se lo voy a mostrar Ya solo lo tengo En versión fosforescente Y el último Es el número 39 Este Estos son todos Los stickers Que pertenecen A esta última cara En total 40 stickers Entran en este Álbum Ya Faltan 10 más Pero solo salieron En versión fosforescente Y que ya no entran aquí Ya hasta aquí Solo manejaron Hasta el número 39 Ahora voy a mostrarles Los fosforescentes Que son estos Y estos son repetidos Vamos a ver primero Este el que tengo lleno Casi todos los que tengo aquí Me pertenecen de niño Ya los tengo ahí Desde el año 2002 Ya Incluso ahí van a ver Que están viejitas Algunos stickers Ya Esto yo los tenía En una hoja de cuaderno Y por varios años Los tuve así Luego los metí a una mica Luego Hace unos Seis años Los saqué todos Y los pegué En una cartulina Ya Y Y aún así Se ensució Y Esto lo hice hace Hace un año Que yo recuerdo Los pasé esta última Cartulina blanca Les quité toda la goma Que tenían atrás Los limpie Muy muy bien Y Ya no les he hecho goma Ahora los he pegado Con cinta Adhesiva Ya un trocito pequeño En el medio del sticker Para que se quede pegadito Ahí A la cartulina Pero rápidamente se puede sacar En caso de que Al futuro Quiera ponerlo En un En otro tipo de plástico Y ya no una cartulina Y así los conservo Vamos a sacar rápidamente Lo tengo Metido en un plástico Para que se mantenga Bien cuidado Y no se viene de polvo Y no se viene de polvo Y vamos a ver aquí A ver Este es el que le decía Ya de la primera cara Del álbum Este solo Este salió En modo fosforescente Que es el número 5 El Alien chévere Luego tenemos El número 6 Que es el Está en Scales Ahí tengo una repetida Y como ven Está medio roto Aquí el Alien en patín Y más repetidas Aquí el Alien No Así es Practicando Vox Después pasamos aquí El Alien En modo sumo El Alien Versión DJ El Alien Ahí con su Radio Ahí disfrutando De su música Luego tenemos El Alien Versión Superman El Alien Con su traje Intergaláctico No hay Más repetidos El Alien Versión Batman Ahí está Luego tenemos Estos Aliens Ahí Silbando Parecía Aquí el Alien Riyéndose Aquí el Alien Con su gorrita Ahí Todo serio Aquí Este es el que les decía El que me faltaba Solo tengo En versión fosforescente El número 38 A color no lo tengo No sé si algún día Lo consigo Y este es el último Que Está en el álbum El 39 Pero Aquí lo tengo Ya versión fosforescente Y como les decía Os faltan 10 más Que es del 40 Al 50 En este En estos últimos 10 stickers Los Aliens Ahora hacen Como gestos Con su cara O tratan de De transmitirte Algún mensaje ¿No? Por medio De su De sus acciones Por ejemplo El 40 Vemos al Alien Ahí que está botando Un pedazo de basura Al tacho ¿No? Y es como si Fuese responsable ¿No? Como si te dijera Que tienes que hacer eso Siempre botar la basura En su lugar En un tachito Ahí de basura Luego tenemos Aquí el Alien Feliz Está ahí contento Ahora aquí tenemos Al Alien Asado Está molesto Ya el Alien Ahí Tiene un aura Circular En toda su cabeza No sé A qué era Referencia Aquí tenemos Otra vez al Alien Con un aura En toda su cabeza Pero Con unos signos ¿No? Pareciese un ritual Pareciese Luego tenemos Aquí al Alien Modo Hombre y Mujer Ya es como Como cuando En los baños ¿No? Te ponen ahí Ese Ese tipo de De letrero O aviso También lo han Puesto aquí En versión sticker Como de Aliens Luego tenemos Aquí el 46 ¿No? Son tres Un hombre Una mujer Y un infiltrado Un niño Pero es un Alien Y ahora El que sigue El Alien Está con su Chupón Y Luego le sigue El 48 Ya es este Alien Ya Se larga De la Tierra En su platillo Volador Ahí ¿No? Pero aquí Tenemos El 49 El Alien Papá Y el Alien Hijo Queriendo cruzar La pista Un repetido Y bueno El último Es este El número 50 Justamente El Alien Se resbala ¿No? Piso mojado El flash Se sacó La ñuña Y bueno Esto ya son repetidos Que tengo ¿No? Repetidos Y repetidos Una gran colección Del año 2002 Casi ya 20 años ¿No? El otro año Ya se cumple 20 años Desde que salió Esta colección Y aquí está ¿No? Y bueno Este otro Tengo más repetidos Quiero armar ahí No sé si llegaré A conseguir más Stickers Pero bueno Ahí está ¿No? Esto yo lo pego En una pared Ahí de mi cuarto Y cuando ya apago La luz Para irme a acostar Ahí Brilla ¿No? Bien bacán Y bueno Un gran recuerdo De la infancia Son estos stickers Y ahí bueno Como último detalle Y ahí quiero mostrarles Cuáles son los stickers Que me faltan Ahí como pueden ver Aquí están ¿No? Justamente los que le mencionaba Este sticker El 36 Este me falta A versión a color Y aquí También el Alien Versión Con su traje Intergaláctico En modo a color Y bueno Los demás Ya los tengo Ya El 31 No tengo idea ¿Cuál será ese sticker? Y bueno Eso es Todo lo que respecta A la serie De los Aliens Ya Espero que Aquellos Que hayan logrado Ver este video Ya se hayan acordado De esta promoción Que no sé Si logran Realmente Llegar a coleccionar Aunque sí Que yo recuerdo Era muy Llamativa Y todos los niños En mi caso De mi salón De tercer grado De primaria En el año 2002 Todos los coleccionamos Todos Intercambiábamos Etcétera Y bueno Eso es todo Ahora como último paso Voy a pasar a mostrarle Estos stickers Brillan en la oscuridad Y bueno Estos son Ya Todos los stickers Fosforescentes De los Aliens Que brillan En la oscuridad Ahí como Pueden ver Todas sus cabezadas Brillando Esto Era lo más Llamativo De esta Segunda versión De los Aliens Estos que brillan Y bueno Con eso Los dejo Y Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.